. 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 O el blindado a la derecha y cuando el izquierdo Epa, que se trae eso aquí al frente Vole un blindado Vole uno Dirijan los AP, dirijan los Vole otro Mira, mira Mira, mira Al ataque, el carro, al ataque Solo Hufford, solo Hufford, vamos a matarlo Viene, viene para acá, voy a sacar el Titan Imbéciles El que tenga este que lo saque Yo tengo, yo tengo, voy, voy Aquí frente, perico Lo veo Se bajó Se bajó, se bajó Se bajó, se bajó Alta el, se bajó, se bajó Vienen, está ahí Lo veo, espera Ahí Lo de, lo de, lo de, lo de, lo de, lo de, lo de No doy Jajajaja Cayó Está corriendo Al piso Nos disparan, nos disparan desde otro lado Soy yo, soy yo, con silenciador Gente, enfrente, enfrente Míralo, corriendo Enfrente del carro Muestras 12, go Run, bitches Un blindado enfrente mío Pisa, me piso Ya lo veo Viene para acá ¿No va a pisar? Pásame por encima, pues Pásame por encima ¡Ay, no! ¡Era jodido! ¡Ay, lo perdí! Pisa, me puede hacer, ¿no? ¡Ay! 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 Y no, no le hace nada de daño Ese que le estoy tratando de pegar, weón Una bicha bien... Unas 10 pepas pegadas en el neumático y le hueles a esa mierda Pero, ¿por qué no te bajas de ese ring? ¡Estás cagao! Mario, que se ha dicho así, es un otario, Eri Para mí que nació, agarró un lino de vino para que acorri... ¡Sí, no! O sea, a lo le chupo ¡Mierda! ¡Ay, chamo! Le jodí uno ¿Y eso? No, eso no tiene... no tenía... no tenía... no tenía... no tenía otro lado... ¡A mí que le están disparando! ¡Van a hacer! ¡Ay, chamo! ¡Va a ver! ¡Mira, lo volvieron mierda, marico! ¡Ajá, jajajaja! ¡¿Qué va, weón?! ¡Me está viendo! ¡Me está disparando el mío! ¡Mata! ¡Ya! 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 ¡Asco el mío! ¡Se me acabaron las balas, weón! ¿Qué es esto? ¡Mira, mira! ¡Tiene Gili Suite! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Ya, ya! No, no hay otro Me agarra las balas de la Zafir ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Y mi suite es mío! ¡Ay, weón! ¡Ay, weón! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Agarraste la Naivision, eh! ¡Porque se freña a los tíalos aunque sea, no sé, va! Y se esconden ¡Párale ya, maricón! Veo gente, camión azul enfrente de un tipo Si lo revienta ¡Maricón! ¡Yo tengo un red face! ¡Nadie puede prácticamente! ¡Muerto! ¡No, Joan! ¡Es algo para los panas, marico! ¡Mentira, weón! ¿Qué mira tienes tú, Joan? ¡Ah, por 10! ¿Dónde, dónde, dónde? ¡En medio de la calle! ¡Mira, que puso Eri! ¡Eso tuvo que joderle el carro, marico, mínimo! ¡Coucho! ¿Dónde están los picos? ¡Peligro! Por aquí detrás... ¡Uh, sí! ¡Están plomeando, loco! Es un blindado... Es un blindado... O un calibre 50... ¡Logo! Invita pues, invita pues, Joan ¡Ahí está! ¡Dámete! ¡Mío, perra! Si de casualidad me cruzo con ustedes, yo voy en una ranchera verde... Verde pollito... ¡Coronamos, los míos! ¡Los miedos! ¡Ahora reparamela, señalos, ya, güey! ¡Marico, la mira ha funcionado perfecto, güey! ¡Marico, los patro! ¡Epa, me dispara, me disparan de arriba! ¡Ey, tiro silenciado! ¡Lo veo, está al lado de nosotros! ¡Muere, bastardo! ¡Buena! ¡Marico, dentro! ¡El árbol, el árbol, el árbol! ¡El árbol, el árbol! ¡Calco, te vas a caer! ¡Marico! ¡Ah! ¡Cuidado, loco! ¡Esa mierda va sola, güey! ¡Ah, güey! ¡Marico! ¡No me salto, no! ¡Ahí está! ¡Está ahí! ¡Calma, calma, calma! ¡Para, para adentro! ¡Métele plomo! ¡Está ahí! ¡Adelante! ¡Para adelante, marico! ¡Arriba, más arriba! ¡En el carro, los botos, cortos! ¡Métele! ¡Pare! ¡Ah! ¡Se fue, se fue! ¡Se fue, se fue! ¡Aquí, en el... ¡Vean! ¡Un loco, un loco atrás! ¡Un loco, un loco! ¡Una moto! ¡Sí, güey! ¡Métale, métale, métale, métale! ¡No tengo rank! ¡No, güey! ¡No, no! ¡Ya! ¡Nada! ¡El mío! ¡Lo mataron, lo mataron! ¡Sí, sí! ¡Te hubieras pasado! ¡Vamos! ¡Está muerto! ¡Está muerto! ¡Está muerto! ¡Está muerto! ¡Está muerto! ¡No, tampoco el mío! ¡No! ¡Dispáralo! ¡Me bajo! ¡Me bajo! ¡Me bajo! ¡No te baje, malico! ¡Escuro! ¡Mira! ¡Está atrás de nosotros, de la camioneta! ¡Sí, sí! ¡Ya lo vi! ¡Sí, ya lo vi! ¡Mátalo! ¡Son dos, son dos! ¡Mátalo! ¿Dónde, güey? ¿Qué es esta locura? ¡Están pegando! ¡Mátalo! 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 Porque le envo el ron Ya me explote a uno, hue. ¡La otra! ¡A la derecha, a la derecha! Muerto. ¡Uf, nada del mío! ¡Wtf! Todos disparan. Estuvien habiendo tiros. Dos lados, menor. ¡Lo veo! ¡Lo veo! ¡Desde! ¡Desde! ¿Dónde está el punto 50? ¡Ay, Dios! La reparo! ¡Player menú! ¡Epa! Por la antena, me pegó ese puto ¿Dónde está el sniper? ¿Me pueden decir? Por la antena más o menos, no te sé decir ahorita Sí, está del lado de la ciudad Del lado noreste de la antena Marico, el saquero recibió por el tiro Yo fui el imán ¡Está enfrente! ¡Está enfrente! Pásale por encima, pásale por encima Nos jodió el engine Sí, sí Pero creo que este tipo lo strippé, ¿no? Sí, sí, ya está listo Justo nos metió en el engine No, pero creo que no era ese el del sniper El bicho tenía una metralleta Ya lo vi, ya lo vi ¡Oh! ¡Uy, huevón! ¡Epa! ¡Hay un blindado, el mío! ¡Un blindado! ¡Yo tengo RPG! ¡Que esté quieto! ¡Que esté quieto! ¡Sepárate blindado! ¡Sepárate blindado! ¡Me quiere chocar, marico! ¡Esto es el puto de la moto! ¡Lo voy a hacer! ¡Atráese! 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 ¡Atráese mucho, marico! ¡Atráese! ¡Cree que se van ahí! ¡Ey! ¡Está enfrente! ¡Míralo! 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 ¡Voy a reír! ¡Ya lo voy a reír, marico! ¡Y el del blindado! ¡Y el del blindado! ¡Se falló corriendo, marico! ¡Cree que irían pisanos! ¡Y no Te pisaron a ti! ¡Míralo! 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 ¡Gracias!